Es positivo. ¿Cuáles son los motivos psicológicos? Bueno, la ambición de poder, quizá. La capacidad de poder tomar decisiones, la presencia pública. La búsqueda del bronce. Sí. Que es mejor que la búsqueda del dinero de la corrupción. Exactamente. Por eso te digo que es político y con lo político se mezcla mucho lo psicológico. Cuando vos decís que el gobierno, que Macri al principio no hizo la denuncia que correspondía. No, yo no lo denuncio. El diagnóstico. Digo, algo más grave todavía, el diagnóstico. Espera, no me interrumpas, te contesto. Pero cómo no, cómo no. Te contesto. ¿Cómo no? Yo creo que él no quería aparecer como quien traspasa la culpa a un chivo expiatorio que es el gobierno anterior. Es como que no quería dar la sensación de que él pasa la carga negativa al gobierno anterior y se daba la mano diciendo, bueno, yo no hablo de lo que hicieron, no los quiero castigar, no les quiero hacer daño. Y eso se reveló en los primeros pasos que dio como presidente. El primer viaje que él realizó al exterior lo hizo acompañado por Sergio Massa. A Davos. Exactamente. Es decir, él quería revelar que estaba abierto a una gran coalición nacional y no cargar las culpas en el gobierno anterior. Que ahora se lo ve como un error, bueno, en el diario del lunes es fácil. Pero a ver, no, bueno, yo digo, Marco, no es que yo quiera decir, yo lo dije, no. Bueno, pero yo lo había planteado mucho, no yo, muchos analistas y periodistas lo habíamos planteado desde siempre, Marco. Pero ¿por qué? Por una doble razón. Primero, porque es verdad. Digo, yo creo que uno tiene que hacer la política con la verdad. Segundo, porque fue más una decisión de marketing, no tiremos mala onda para ver si crece la economía. Y voluntarista, y puramente voluntarista. Y tercera, porque la bomba de tiempo económica, social, cultural y de resentimiento que dejó el gobierno anterior debía ser discutida, pero no para clavarnos los puñales, debía ser discutida para sobrellevarla, trascenderla y progresar. Bueno, esto se puede ver cuando ya pasan muchos días del médico que está examinando a un paciente. Dice, yo no me di cuenta que había este síntoma en el colédoco, yo no me di cuenta que había este síntoma en el hígado. Entonces yo estaba investigando el pulmón y el corazón que estaba cerca. Bueno, esto es fácil de hacerlo ahora, es más fácil hacerlo ahora. Pero tenemos que juntar varios elementos. En primer lugar, cuando Macri asume como presidente, asume con la sensación de que hubo un poco de casualidad en su victoria. No estaba segura la victoria, no estaba segura. Y ese triunfo es como que él no le hubiera dado derecho a actuar de la forma que decimos ahora que debía haber actuado. ¿Vos crees que no tenía la suficiente fortaleza política como para hacer lo que tenía que hacer? Yo creo que Macri tiene una cualidad que en otros momentos puede interpretarse como un defecto. Él en gran medida es ingenuo y quiere ser transparente. Y la política, la ingenuidad y la transparencia no son muy recomendables. No, no, perdón. Por ejemplo, la última ocasión... No hay que ser ingenuo, no se puede ser ingenuo para hacer política transparente. No se puede ser, pero se es. Por ejemplo, el último debate que hubo en el Congreso demuestra por parte del gobierno una gran ingenuidad. Si se había decidido establecer el veto, que es un derecho constitucional que tiene el Ejecutivo, su derecho constitucional, ¿para qué se siguió el debate? ¿Por qué se gastó saliva y vínculos amistosos incluso con la oposición para que la oposición aceptara que la otra propuesta era una propuesta grotesca y absurda que incluso muchos gobernadores rechazaban? Eso es una actitud ingenua y yo diría una actitud transparente, excesivamente transparente. Le faltó picardía diciendo lo siguiente, señores, yo voy a implantar el veto, no discutan más, no pierdan tiempo, no gasten en comida y en luz, vuelvan a su casa a atender a su familia. Eso es la picardía que le faltó a este gobierno y que no la tiene y que tendría que desarrollarla. Porque este país, el nuestro, aplaude la picardía y aplaude, Luis, aplaude la mano firme, no digo la mano despótica, la mano firme. Y decime, ¿vos crees que hay una buena parte del país que sospecha de la ansiedad del peronismo por volver al poder? ¿La idea de que huelen sangre y debilidad y se tiran sobre la presa? Bueno, es parte de la política, en la política hay una competencia deportiva, se quiere ganar, obviamente, y eso no es criticable del peronismo, que quiera ganar. Lo que yo criticaría es que falta la autocrítica, la autocrítica especialmente por parte del peronismo, porque ahora hablamos de la herencia, pero el peronismo ha dejado una herencia muy larga. Por ejemplo, los paros de Ubaldini. ¿Se ha hecho alguna vez una autocrítica sobre los paros de Ubaldini? Yo una vez le dije a Ubaldini, dígame Ubaldini, una o dos virtudes del paro que usted hizo, una o dos beneficios que su paro aportó al país. ¿Aumentó la ocupación? ¿Mejoró el prestigio nuestro? ¿Mejoró la sociedad en general, la cultura, todo lo demás? ¿Cuáles son los beneficios? A él empezó a revolear los ojos, se le incendió un gran odio y me empezó a insultar diciendo que yo era un gorila. Falta la autocrítica. Entonces, ahora, por ejemplo, se quería hacer otro paro general. Ahora, sí, sí, viene primero el paro de camioneros esta semana, que viene muy fuerte. Ella amenazó con que iba a ser más grave que el de Brasil, con consecuencias más graves que la de Brasil, y luego un paro general. No, bueno, ahora de acá hasta fin de año, pero bueno, va a venir un... Te cuento que en el taxi que me trajo aquí al canal, el taxista me dijo, otro paro general. ¿Usted sabe que con cada paro yo pierdo plata? ¿Usted sabe que con cada paro yo pierdo plata? Yo soy peronista, pero el paro a mí me perjudica, y perjudica a mi familia. Es decir, el paro, el paro perjudica a la nación, la desprestigia. Mucha gente que quería venir a invertir en la Argentina, muchos argentinos que querían invertir en la Argentina, con el paro se desilusionan y dicen, yo voy a invertir en este país, con los paros. Además, los paros, ¿qué significan? Significan atentar contra la productividad. Y yo te digo a vos, Luis, ¿no te parece que atentar con la productividad es el mayor de los pecados que hace la sociedad argentina? La única forma de que la sociedad argentina supere sus actuales problemas, la pobreza, el analfabetismo, la inseguridad, lo sabemos muy bien, es que haya mucha productividad, que empiece a haber dinero, que empiece a haber resultados, en ese sentido, buenos, pero no se puede atentar contra la productividad. Todo lo que atente contra la productividad es negativo. ¿Qué atenta inmediatamente contra la productividad y lo vemos continuamente? Por ejemplo, bloquear el transporte. Bloquear el transporte. En el mundo no se ve mucho eso tan seguido, ¿no? No, no, no. En la constitución argentina, y sería bueno, como dice Rosendo Fraga, repasar un poco la constitución, es un derecho la huelga. La huelga es un derecho, pero también es un derecho el libre tránsito. Y si se viola el libre tránsito, se está violando la constitución. Eso es un delito. Pero lo que pasa es que la Argentina, así como se lo critica a Macri, que no dijo la verdad, yo criticaría al gobierno actual por no sancionar los delitos. Los delitos deben ser sancionados y explicados. Un error que no dijiste en tu serie, en tu lista. Ah, un montón habré dicho, ¿no? No, pero uno muy importante es que este gobierno se aplica con intensidad a esclarecer las cosas buenas que hace. Y también decir las cosas buenas que no se anima a hacer. Por ejemplo, sancionar los bloqueos al tránsito. Y al mismo tiempo transmitir las cosas buenas que se están haciendo, porque parece que todo se reduce a los problemas que se metieron todos los días, ¿no? Y al mismo tiempo transmitir las cosas buenas que se metieron todos los días.